Doctor de la Rúa, ¿cómo le va? Sí, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Mauro habla, ¿cómo está usted? Sí, tanto tiempo, me arreglo de oírlo. Espero que sea verdad, porque la verdad que yo no estoy tan alegre con hablar con usted, pero tengo que hablar porque periodísticamente tenemos que hablar. Usted, tuvimos mucho cariño hasta que su gobierno me despidió de Canal 7, ¿se acuerda? No creo que haya sido mi gobierno, no sé qué habrá sido. Sí, lo perfido de qué gobierno era, doctor. Sí, pero no como decisión de gobierno, no sé internamente qué habrá pasado. Bueno, lo siento, pero yo me alegro de saludarlo porque he conservado siempre la fe y la estima. No supe de la situación. ¿Usted no supo en serio la... porque tampoco supo el día que había muerto, ni supo el día que había esto, ni supo el día que... O que usted perdió un departamento después que Cavallo firmó el decreto por el que se quedaban los ahorros de la gente, ¿y usted no lo sabía? Mauro, yo no sé, yo lo aprendí para saludarlo. Hola. Sí, lo estoy oyendo. Usted lo que quería era saludarme. Saludarlo, mamá. Saludarlo. Además, me da placer cuando oigo, veo los videos del Mundial de México y oigo su voz como gran relator ahí, ¿no? Así que es una larga carrera la tuya y yo, la verdad, no lo he estimado siempre, ¿no? Yo le de nuevo mi afecto y mi estimación, por eso he querido saludarlo. Bueno, le agradezco mucho. No quiero sorprendernos en su buena fe. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.